... Pacífico es, ante todo, un club de básquetbol. Pasajeros de la Liga Nacional entre 1984 y 1990, el verde de Charloni Castelli es mucho más que un recuerdo inolvidable de una época maravillosa. La gente, su gente, ha sido siempre emoción y adrenalina. En tierra de poderosos, Pacífico es esencia de barrio y pureza. Tribuna de madera y saltos que empujan, conmueven y arrastran. Allí están de nuevo, todos reunidos, para contemplar la velocidad y los pases de fantasía de Marcelo Ricciotti, el pibe que todo lo puede, todo lo dice, todo lo hace. La zurda prodigiosa de Carlos de Batista enciende la noche. La entrega de Federico Subieles contagia. Coco Bruni, figura inolvidable, observa y asiente. Un jovencísimo Huevo Sánchez pide minuto para reajustar. Paquito Álvarez analiza la situación. Tite Boismené, hincado, observa dónde está la ventaja. El viaje en el tiempo continúa y descansa ahora en el tiro milimétrico de Lucio Redivo. El círculo de riqueza se completa y el corazón verde, hecho con sangre de Bahía, vuelve a tomar impulso. Riquetri, riquetri. Ayuda a Riquetri. Baja para correr, es de lujo, dale. No, no, no. No, no. Gracias.